Acá hay una decisión judicial que apoya que el hecho de que se le dé la libertad domiciliaria es la decisión judicial, más allá de lo que uno pueda o no pueda opinar. Nosotros tenemos que bregar porque nuestra justicia sea cada día más independiente. Lo que yo opine o deje de opinar no tiene sentido porque son derechos humanos que... Yo lo que sí te puedo decir es que nosotros hemos estado en forma permanente visitándola desde la Secretaría y que ningún derecho humano sea vulnerado mientras ella ha estado en prisión. Nosotros permanentemente estamos en contacto con ella, fuimos, nos cercioramos en algún momento cuando ella decía que no tenía agua, que tenga agua caliente, que tenga las trazadas necesarias para evitar el frío, las estufas, que tenga todo lo necesario. Esto va a ser como una cadena, muchos de los detenidos van a solicitar que se les otorgue el mismo beneficio y están en todos sus derechos. Yo creo que si se otorga a uno, se tiene que otorgar al resto. Se cumplen las mismas condiciones por las cuales se le está otorgando a Milagro. O sea que esto va a ser como una cadena. O sea que esto va a ser como una cadena. Gracias.